El día de hoy tenemos la charla de que es maestres y está con nosotros Charo Guzmán, que bueno, ella es facilitadora profesional en bienestar emocional y bueno, tiene con sensibilidad al trauma, también es facilitadora de maestres, es maestra de estimulación temprana, asesora de salud y maestra de Reiki y bueno, también cuenta con diferentes diplomados relacionados a este tema. Charo, pues muchas gracias por aceptar mi invitación a charlar con nosotros y con las personas que se conecten, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno Charo, platicanos, ¿qué es el Mindfulness? Ok, Mindfulness es algo que es muy completo como para ponerlo en una explicación cortita, pero voy a tratar de resumirlo lo más posible desde el punto de vista de uno de sus... creadores por así decirlo en Occidente, que es John Kabat-Zinn, un psicólogo, es la conciencia que surge de prestar atención al momento presente sin enjuiciarlo, poner atención de una manera particular voluntariamente en el momento presente y de una forma no enjuiciadora. Esa es la forma en la que se aborda aquí en Occidente. En Oriente se aborda de una manera totalmente diferente. Podemos ver esto a través de los monjes que son meditadores, los monjes tibetanos, por ejemplo, y el enfoque es totalmente diferente. Entonces aquí lo que hacemos en Occidente es un enfoque de manera científica que es basado más o menos en esto que les acabo de explicar, dirigir la atención hacia lo que está ocurriendo o hacia algo específico a lo que yo quiero dirigirle la atención, aplicando ciertas actitudes como son la aceptación, la mente principiante, la paciencia, la confianza, la curiosidad, el dejar de luchar sin enjuiciar, con amabilidad y soltando, aprendiendo a soltar. Es más o menos una forma cortita de explicar qué es mindfulness. Sí, porque como que se escucha mucho de mindfulness, pero como que uno dice una cosa, vemos otra cosa, digamos que no es muy claro qué es, cómo es la práctica. Entonces, bueno, con lo que nos comentas, es como que nos abre un poquito más este panorama de entender realmente qué es el mindfulness. ¿No? Exactamente. Ahora bien, ¿qué beneficios tiene mindfulness para las personas? El beneficio se ve en diferentes áreas de tu vida. Lo puedes utilizar prácticamente para todo, pero ¿qué es lo que más vas a encontrar? El dejar el piloto automático en el que vivimos constantemente. Este, me levanto y sigo una rutina muy bien establecida de corro, desayuno, me voy, no me dio tiempo, salgo a trabajar, etcétera. Esto estamos viviendo en piloto automático, así es como lo manejamos nosotros. ¿Qué significa? Simplemente me dejo llevar por la rutina, me voy en ella, me dejo llevar por las emociones del momento, estoy subiéndole a los niveles del estrés, etcétera. ¿Qué hace mindfulness? Te baja de ese tren de vida, te enseña a aterrizar la conciencia, a dejar ese piloto automático y por consiguiente empiezas a obtener beneficios. Más apertura, más confianza, la calma, el bajarle al estrés, se te quitan los dolores de cualquier cosa o empiezan a disminuir. Puedes también disminuir los ataques de ansiedad. Disminuyes los ataques, también puedes llegar hacia el trastorno de ansiedad, llegar un poquito a atender eso, porque eso es un poquito ya más avanzado, pero también se puede llegar a hacer. Va a ayudarte a aumentar la autoestima, a mejorar el trato a ti misma o a ti mismo. Aumenta tu inteligencia emocional. Esto es la cuestión, toda la cuestión de la gestión emocional. También te ayuda a prevenir adicciones. Eso es algo muy interesante porque te puede ayudar a atender personas que están viviendo situación de adicción a sustancias, adicción al alcohol, adicción a las redes sociales, adicción en general. Entonces, eso es como a grandes rasgos también lo que te puede ayudar. Eso es muy interesante porque creo que en esta época y es de lo que mucho se habla en general, en todo tipo de herramientas de desarrollo personal y emocional, que vivimos demasiado en la mente, ¿no? Y la mente nos lleva o al futuro o nos estanca en el pasado, ¿no? Pero muy pocas veces nos mantiene aquí, en el momento, ¿no? Exactamente. Y que mucho de eso genera todos estos problemas que genera la sociedad. Sufre el estrés, la ansiedad, las depresiones, los problemas de salud en general físicos también. Entonces, digamos que el mindfulness nos ayuda a como que estar menos preocupados por estos tiempos que son el pasado y el futuro. Exacto. Para poder sentir lo que está pasando en este momento, ¿no? Así es. Lo que estás comentando es lo que nosotros ubicamos como distracción y rumiación. Te vas hacia el futuro pensando en, ay, lo que tengo que hacer hoy, los planes que tengo, y es que qué tal si no me sale, y es que voy a llegar tarde, y etcétera. Entonces, estás pensando mucho en el futuro. O, como dices, estás en el pasado con esta rumiación, en la, ay, es que por qué lo hice de esta manera, y qué tal si yo hubiera hecho esta otra cosa, y si, y si en lugar de esto hubiera hecho, y entonces estás viviendo tu vida en el pasado y en el futuro. Y mientras tanto, el presente, que es la parte importante, te la estás perdiendo. Y mindfulness lo que te ayuda es a soltar eso que está en el pasado, a atender, si es necesario, tus planes futuros, que te da la forma de hacerlo, te permite desarrollar estrategias, y entonces puedes atenderlo aquí, dirigirlo hacia, hacia el futuro, pero viviendo en el presente, que esa es la parte más importante. Perdón, 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 perdón. Pero bueno, sí, tiene, tiene mucho sentido, este, porque al final también el tema de las creencias también son cosas que nos están rondando la cabeza, ¿no? Que siempre no nos dejan, y tampoco nos dejan vivir en este momento, así como lo que tú comentabas, del tema del pasado. Y estos distractores, ¿no? Exactamente. Que los identifican. Así es. Muy interesante. Y, este, también, bueno, lo que, lo que, este, me preguntaba, bueno, algunas personas no hemos dudado, es, el mindfulness, ¿a partir de qué edad se puede empezar a practicar? Es, que, si tú puedes, es pequeño, o, o no, a ver, platicamos sobre eso. Ok. Mindfulness es algo que tú puedes hacer toda la vida. Yo te podría decir que incluso podríamos manejar cierto mindfulness con un bebé, porque el hecho de dirigir nuestra atención al bebé, y enseñarlo a que nos esté observando, a que esté, por ejemplo, notando su piecito, estando haciendo ejercicios con él, la manita, y que él esté tomando conciencia de su propio cuerpo, es una forma de empezarlo a entrenar en el mindfulness. Pero, si ya queremos ser un poco más estrictos en la disciplina, pues, estamos hablando que un pequeñito, en el pequeñito, pequeñita, en el instante mismo, en el que tiene conciencia de sí, a partir de ese momento podemos empezar a trabajar con él. De hecho, yo tengo alumnos de tres años con los que estoy trabajando, y es una cosa increíble. Tú se lo puedes plantear a un adulto y es muy difícil de comprender, ¿no? Pero, ¿cómo voy a trabajar mindfulness con un niño? No lo voy a poner a meditar, ni lo voy a poner a cerrar los ojitos, ni con posturas raras. No. Mindfulness a los niños se maneja de una manera diferente, pero estoy hablando que son pequeñitos. Yo les doy estas clases a partir de los tres años. Podría ser un poquito antes, pero ya que esté así como un poco más aterrizado a partir de los tres años, hasta el fin de los tiempos. Pero cada edad, lo único que te puedo comentar, que sería como algo importante de notar, es la metodología que se va a utilizar. Los niños de entre tres y seis años tienen una metodología, entre siete y doce tienen otra metodología. Los chicos que van de los doce a los dieciocho años tienen otra. Incluso podríamos también encontrar que entre los quince y los dieciocho hay algo diferente. Pero ahí tendríamos que analizar cómo está la personalidad de estos chicos, porque están justamente en la etapa en la que están buscando su personalidad. Entonces, ahí nada más para saber cómo atenderlos, hacer esa ubicación, y se puede atender perfectamente con técnicas especiales para ellos. Y bueno, ya adultos, adultos mayores, para mujeres, para hombres, para personas de la tercera edad, con situaciones de enfermedades crónicas, degenerativas, con situaciones de dolor. Hay muchos enfoques que se le puede dar. Y la edad, pues, es prácticamente toda la vida. Y no tiene como una gran, ¿no? No, 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 no. Ok, sé que vas a tener un taller para docentes, correcto, para aplicar el Mindfulness. ¿También sirve o serviría para papás que quisieran como aplicarlo en casa? Pláticanos un poco de este taller. Sí, sí, sí. El enfoque que tú le das a las herramientas de Mindfulness lo puedes dar a grupos específicos o a grupos en general. Por ejemplo, si llega a mí un grupo de personas que necesitan bajarle al estrés, se atiende con esas necesidades específicas. Si llega un grupo de docentes, se atiende porque tienen necesidades muy específicas los docentes. Al igual que los papás tienen una situación muy difícil en casa porque no sabemos muchas veces gestionar las necesidades de nuestros hijos y eso nos rebasa por mucho y perdemos la calma. Entonces, situaciones que implican este liderazgo como la docencia y el papás que tengan que atender a sus hijos necesitan un enfoque diferente. Porque hay situaciones que se van a atender como muy puntualmente, como es el liderazgo precisamente hacia los alumnos o hacia los hijos. Es muy, muy, muy puntual. También se puede enfocar de manera diferente, por ejemplo, para una empresa en la que tú requieres que los administradores o los gerentes den atención especial a los trabajadores. O el enfoque a los trabajadores para que tengas esta capacidad de que tus trabajadores estén rindiendo mejor, estén haciendo su trabajo con más ánimo, con mejor capacidad y den mejores resultados. Entonces, hay muchos enfoques en donde tú lo puedes atender y por supuesto que el de papás es algo que nos ayuda a todos. Ok, muchos también piensan que dicen, bueno, pues nada más para que yo pueda, como con mis hijos y poder cubrir sus necesidades, bueno, entender mis necesidades. Pero también es verdad que muchas de las emociones que nuestros hijos presentan son un gran reflejo de lo que los papás están pasando. Así es. Entonces, el mindfulness también podría ayudar a los papás que están buscando, por ejemplo, poder entender sus propias emociones, porque a veces ni siquiera nosotros les entendemos. Así es, exactamente. Vas directamente a las necesidades que como papá tienes. Y es que tú estás atendiendo una casa, estás atendiendo un trabajo, es que sales al tráfico, es que estás lidiando con personas que a lo mejor tienen altos niveles de estrés, mucho más que tú, tal vez. Y todo eso se va juntando, se va acumulando. Si tú no tienes una manera de gestionar tus emociones adecuadamente, terminas por reflejarlo en conductas no adecuadas con tus hijos. Si tú estás bien como papá y aprendes a gestionarte emocionalmente, aterrizar la mente, a observar lo que está haciendo tu hijo, sin que empieces a gritar, sin que empieces a enojarte, sin que empieces a pensar que esto está en el caos, significa que tú vas a poder atenderte a ti y a tus hijos. Y obviamente te lo llevas también a tu trabajo, te lo llevas con tus compañeros, te lo llevas con tu pareja, te lo llevas a todos lados porque tú te estás cuidando. Sí, es decir, no solo es para un aspecto, una relación específica que tienes, sino por todas las relaciones que hay en tu vida. Así es. Tú tocas un punto, porque va con ciertos toques específicos, por ejemplo, a la docencia o la paternidad, pero cuando tú aterrizas todo eso y lo empiezas a utilizar, lo vas a llevar a todas las áreas de tu vida. Ok, perfecto. Sí, porque, por ejemplo, hay algo interesante que me llamó mucho la atención cuando yo leía algo del autor, bueno, la persona que implementó la metodología o la pedagogía de Waldorf, que él decía que aunque tú te guardes tus emociones y te pongas así la sonrisa frente a tu hijo, los bebés se forman a través de la energía que tú vibras. Entonces dice que aunque tú pongas tu mejor cara, si tú estás vibrando enojo o alguna emoción, el desarrollo del niño va a ser de una cierta manera. Y eso a mí me parece así como que yo, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a esconder la emoción, porque según así no afecta a nadie, pero la emoción trasciende porque es energía. Exactamente. Entonces, creo que Mindfulness también es una buena herramienta que nos puede ayudar a no esconderla, ¿no? Exactamente. Se trata de aprender a gestionarte. También esta palabra de a controlarte, trato de omitirla porque realmente no te controlas, te gestionas. Cuando controlas, tú estás implicando que hay un dominio. Yo no quiero sujetar, no quiero apretar. Lo que quiero es ver, observar, poder contenerlo aquí en este espacio, ver qué es lo que sucede y a partir de ahí empezar a manejarlo. Eso es lo que me interesa. Entonces, por eso yo utilizo la palabra gestionar. Cuando tú estás gestionando tus emociones de manera adecuada, tus niveles de energía sí se aterrizan más rápidamente. Hay pocos estudios, pero sí hay al respecto en los que las personas que practican Mindfulness tienen activación cerebral en ciertas áreas específicas, sobre todo las áreas de la calma, de la relajación. Aunque no es el propósito específico de Mindfulness, pero sí va hacia esas áreas del cerebro. Hay pocos estudios, pero sí los hay y podemos tener esta conciencia de que está ahí presente y que sí hay cómo garantizarlo o cómo aseverar que estoy diciendo esto. Pero la cuestión no es solamente el que tú digas estoy tranquilo, sino que lo estés realmente gestionando, estés procesando lo que está ocurriendo y lo sueltes y lo dejes. Porque si no, la mente sigue activa y simplemente estás bloqueando, pero tu mente sigue trabajando con esa misma energía o en ese mismo modo y no hay un cambio. Entonces los niños sí lo alcanzan a percibir. Bueno, de hecho hay personas adultas que también tenemos esta capacidad de percibirlo. A veces lo ignoramos, que es diferente, pero sí lo alcanzamos a percibir. Y bueno, yo te iba a preguntar cómo era la... O sea, cómo saber que es una práctica de Mindfulness, ¿no? O sea, para decir, ah, esto sí es una práctica de Mindfulness. No sé si nos puedes platicar un poquito y creo que nos trae como una práctica. Así es. Bueno, lo primero es que hay que ubicarnos. Nosotros no estamos en un monasterio, no somos monjes, no meditamos con un propósito. Entonces esa práctica es soteriológica. Es muy de oriente y aquí en Occidente prácticamente no se hace. Si tú quieres hacerla de esa manera, tienes que viajar a un monasterio y encerrarte por días o meses para poder hacerla de esa manera. Esa sería como la cuestión oriental. Nosotros aquí en Occidente hicimos un poco retirar todas estas cuestiones y el encierro y etcétera. Y dejamos acá como la parte limpia de imágenes y de cuestiones budistas y tibetanas y todo esto. El Mindfulness que nosotros hacemos en Occidente es un Mindfulness con normalmente una práctica, una práctica formal en la que tú aterrizas la mente, enfocas el punto de atención o los puntos a los que la vas a dirigir. Es una práctica que es invitacional. No, no te estoy diciendo siéntate, cierra los ojos y ahora vacía tu mente. Si tú escuchas eso en una práctica, es una persona que no se va a hacer Mindfulness porque eso no lo puedes hacer. De hecho, a mí me tocó en alguna ocasión escuchar prácticas así y ya era, pero yo cómo voy a vaciar la mente. La mente no se puede vaciar, no se puede poner en blanco. Eso es imposible. Entonces sería antinatural. Si tú escuchas eso, esa práctica no es una práctica que sea para ti. Es alguna otra cosa, pero no es Mindfulness. Es una práctica en la que tú tienes el control todo el tiempo porque puedes decidir no hacerla, puedes decidir interrumpirla porque a lo mejor te está alterando, porque a lo mejor no es lo que tú quieres hacer, porque te incomoda estar tanto tiempo con los ojos cerrados o a lo mejor estás sentada y la posición te está lastimando. Aquí nosotros usamos la postura sentados, acostados, parados o incluso caminando y te está invitando a hacer una práctica. Normalmente las prácticas tienen una intención, pero no son directivas y tienen diferentes etapas. Esta de aterrizar el cuerpo, enfocar la mente, regresar a atender los pensamientos y finalmente salir de esta práctica. Estas prácticas normalmente no son muy largas, pero sí hay practicantes que pueden extender su práctica dos, tres horas porque ya están muy, muy entrenados, tienen mucho tiempo haciéndolo. Pero básicamente eso es lo que tú buscas en una práctica de mindfulness, que sea invitacional, que tenga una intención, no un objetivo, sino una intención y que tú puedas gestionar en todo momento eso, lo que estás haciendo. Porque si tu guía te dice, te tienes que quedar sentado y cruza las piernas y es una flor de loto y pon el mudra de acá por allá y no te muevas para nada, mantente quieto. Eso tampoco es mindfulness. Porque no estás respetando lo que tu cuerpo necesita. Si yo tengo a una persona con, por ejemplo, un trauma porque de pequeña se quedó encerrada en un baúl por estar jugando o alguna situación así, cuando cierran los ojos puede revivir ese trauma. No puedes forzar a la persona que esté así. ¿Te imaginas si yo estoy tratando de que gestione sus emociones y la obligo a cerrar los ojos? No funciona. Entonces, por eso se utiliza mucho el lenguaje invitacional. En ningún momento te van a pedir que tú hagas algo que vaya en contra de lo que a ti te funciona. Y pienso que dices es muy interesante porque eso también es algo que debemos considerar al momento de decidir tomar o practicar algo, ¿no? Que realmente sea algo que empate con nosotros y que conecte, ¿no? Porque realmente, sí, pues vibra con nosotros, ¿no? Exacto. Y sí, muchas veces es así como negar un poco el de no. O por ejemplo, ¿no? Que muchos dicen, no, pues es que si no duele no hace efecto, ¿no? Sí. Y dicen, bueno, no, tampoco, ¿no? No debería ser así. No, no debería de ser así. Y realmente también algo que te puede ayudar mucho es que cuando tú entras a un grupo de práctica te hagan un cuestionario o tú respondas un cuestionario en el que tú digas si tienes alguna situación específica o en particular que te gustaría que fuera atendida o escuchada para evitar que hubiera algún trauma o retraumatización. No es que mindfulness te dé trauma, pero si tú ya lo tienes o tienes alguna predisposición por alguna situación que te haya pasado. Si tú haces una práctica en la que cierras los ojos simplemente, podrías activar eso. Y un facilitador profesional tiene que estar consciente de esa situación. Y puede enfocar sus prácticas de tal manera que tú te sientas acompañada durante esa práctica porque sabes que lo que tú dijiste será atendido. Y eso siempre, perdón, y eso siempre se maneja de manera privada. Eso también tiene que ser algo, porque si tú estás en un grupo y empiezan todos a sacar sus comentarios y de pronto son retomados en otros momentos como ejemplos, ahí no hay sensibilidad con tu practicante. Entonces, esa también sería una parte en la que estás diciendo, bueno, tal vez no estás siendo tan profesional conmigo. Ok, claro, sí, o sea que este, bueno, claramente pues atienda, la práctica sea a partir de la necesidad de cada quien, o sea, no es todo parejo, ¿no? Y como es uno cada quien, pues tiene como su plática, es echar la parte con la persona que va a hacer la práctica, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú tienes este contacto y estás siendo escuchada, se atienden esas necesidades personales y se pueden adecuar todas tus prácticas, todo lo que vas a hacer durante un taller o durante una conferencia o lo que sea que vayas a presentar como facilitador, puedes atender todo eso que está ahí contenido. Ok, perfecto, pues bueno, perdón, este, tengan alguna pregunta con respecto a, pues, el más, en la práctica, este, vamos a como a abrir en este momento las preguntas, a ver si alguien nos comenta algo o nos comparte su experiencia. Aquí hay una pregunta que dice, es Alma, hola Alma, ¿cómo estás? Y bueno, pregunta, ¿en dónde se dan las clases? Ok, yo doy clases vía Zoom, que es una forma que me parece que puedo abarcar muchos, muchos espacios, muchos lugares, pues tan cerca o tan lejos como quieran. Ok, esa es la forma que más utilizo, también doy clases en colegio y doy sesiones particulares, pero yo soy en Naucalpan, entonces, está limitada mi área, pero vía Zoom, donde sea. Ok, digamos que al que le interese y que no esté como en Naucalpan o cerca de Naucalpan, que es el Estado de México, te podría entrar a una clase que tú tengas virtual, ¿correcto? Exacto, exactamente. Sí, por ejemplo, tengo personas que están en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en diferentes lugares de la República Mexicana, o sea, con Zoom ahora ya tenemos mucha oportunidad de llegar a diferentes lugares. Ok, perfecto, Alma, pues entonces, si te interesa, de todos modos, voy a dejar los datos de Charo para que puedan seguir en sus redes. Este, y ya también la puedan contactar. Ok, este, y bueno, también pues quería aprovechar para comentarles que si les agradó esta práctica, este, vamos a tener, Charo nos va a dar otra práctica a las personas que estén interesadas. En estos días les voy a poner la dinámica para saber cómo vamos a poder, bueno, entrar a esta práctica y que puedan, bueno, conocer un poquito más, hacer otra, como otra, otra prueba. Y obviamente, bueno, pues se puedan, este, también resolver algunas de las otras dudas de más específicas, ¿no? Ok, a ver, aquí está otra pregunta, bueno, no, Abel dice, muy interesante la forma de hacerlo porque es completamente libre o voluntario. No estás forzado, no estás forzado, ninguna especie de estado de meditación, simplemente se trata de estar y aceptar lo que estás sintiendo. Exactamente, exactamente. Y aquí Pili, hola, ¿cómo estás? Gracias por, este, estar viendo nuestra charla. Y bueno, ella comenta que se relajó, que se relajó, que muchas gracias. Ah, qué bueno que te funcionó. Sí, de hecho, aunque la intención directa no es la relajación, sí influye por esta parte que les decía que hay zonas de la mente que son enfocadas en la karma, las que se activan y te llevan rápidamente a la karma. Ok, perfecto, pues, no tenemos más preguntas, de todos modos, este, el espacio queda abierto, la grabación, pues, queda en, en la página, pueden verla, si no la alcanzaron a ver en vivo, la pueden ver. Si tienen preguntas, las pueden dejar, este, las voy a pasar a Charo, y de todos modos, bueno, como les comentaba, les voy a poner los datos de Charo para que lo puedan tirar. Y bueno, pues, muchas gracias Charo, de verdad te agradezco la plática, este, la, pues, también el, poder conocer mejor qué es el MyFunes, porque como que hubo un boom, ¿no? Eso muy de moda, pero no, como que no era muy claro cómo era la práctica, si era correcto, no era correcto, bueno, más bien, este, que encajara con, con lo que una necesita, ¿no? Sí, exactamente. Sí, hay, a raíz de, de tanto estrés que se vive en Occidente, pues, empezó a ser como una práctica muy solicitada, pero esto ya tiene muchos años, o sea, de hecho, esto es una práctica milenaria, tiene 2.500 años. Pero aquí en Occidente, entre los sesentas y setentas, fue cuando se trajo, se le quitó toda esta cuestión que te mencionaba al inicio, toda la cuestión soteriológica, y se empezó a trabajar de manera científica. Y han sido varios los avances que se ha tenido para darle una estructura muy clara a lo que está llegando hoy a ser MyFunes. Aunque sí debemos de ser muy cuidadosos porque hay muchos pseudo cursos, mini cursos y cosas así que te dicen, Mindfulness en una semana y ya vuélvete súper acá maestro de, eso no es así. Para estudiar Mindfulness, tú ya tienes que haber sido practicante durante mucho tiempo. Para poder hacer una facilitación, tienes que ser no solamente facilitador, tienes que ser practicante de mucho, mucho tiempo para que hayas aterrizado bien en ti el Mindfulness. Puedes hacerlo, si nunca lo has hecho, lo puedes practicar, pero va a ser con estas cuestiones que te digo, sé muy cuidadoso, fíjate cómo es tu facilitador, que tenga esta cuestión, que sea alguien que corporece la cuestión de Mindfulness, o sea que sea una persona que realmente gestione bien sus emociones, no que te viva una actuación fuera de cámara, es como, ah, ya queda todo súper enojadísimo y gritando, y que se suba al escenario a darte una plática y sea así como muy relax, esto tampoco funciona mucho, porque me estás haciendo una representación de Mindfulness, no realmente viviéndolo como debe de ser, y es lo que tú buscas en un facilitador, que lo viva, porque ya pasó por ese camino que tú quieres, que tú quieres recorrer, entonces seguramente te va a cuidar mucho más. Por eso es la cuestión de ser cuidadosos, y bueno, con los facilitadores ahora que ves cursos muy cortitos, no es tan confiable. Ok, sí, eso que dices es interesante porque, y bueno, creo que también aplica a todo tipo de prácticas, porque de alguna manera el que lo practica es porque ya conoce, o bueno, también ha estado buscando respuestas, y al practicarlo, pues ha podido de alguna manera enfrentar ciertas cosas, y que obviamente pues es una gran orientación, no, para quien también está entendiendo o pasando por alguna situación, eso es como mejor orientación, y te dice, oye, esto es lo que pasa, aquello, no, que alguien que pues simplemente no lo hace como adiós, ¿no? Claro, sí, no, además se siente, porque la persona que te está guiando la práctica, lo está haciendo en el mismo modo en el que ya lo vivió, ya lo aterrizó, y ahora te lo está pasando a ti, esa es la, como la esencia, porque la vas a sentir, porque cualquiera puede leer una práctica, cualquiera, pero necesitas tener todo un soporte detrás que te diga lo que estás haciendo en la forma correcta, en el tono correcto, con las directivas correctas, porque hay parámetros internacionales para hacer esto, no es así como de, órale, vas de ahí, léela y ya estuvo. Oye, por ejemplo, ¿qué referencias hay, por ejemplo, si a alguien le gustaría, pues, como conocer más, ¿no? Como autoridades, asociaciones, que como que den información más. Ok, aquí en México, yo les puedo recomendar el instituto en el que yo estudié, que es el Instituto Cultivo, que es el que tiene uno de los programas más completos de Mindfulness, porque he visto otros contenidos en universidades, en algunos colegios, en como tipo talleres, con cuestiones así, pero consultando los programas no son tan completos o les falta algo, alguna cuestión. Entonces, bueno, yo puedo referirte del instituto en donde yo estudié, es un programa de los más completos que hay, si no, te puedo decir que el más completo en México, supera por mucho a otros programas, y tienes soporte con bases científicas, que te va a dar la oportunidad de aterrizar bien las ideas, para saber lo que estás haciendo, haces práctica durante el entrenamiento, durante todo el tiempo que estás estudiando, estás haciendo práctica con tus mismos compañeros, y te metes a tomar mentoría, sesiones, no es solamente una cuestión que esté en plataforma, porque lo puedes tomar vía Zoom, vía, este, en Hotmart, está en comercial, pero bueno, ahí está. Entonces, no solamente que te metas en la plataforma y ya sepas cómo se hace y listo. No, hay toda una metodología que es la que te ayuda a que tengas esto bien estudiado. Eso sí, te interesa estudiarlo y facilitarlo, pero si simplemente lo que quieres es tener una buena práctica, puedes buscar, por ejemplo, bueno, alguien como yo, que sea facilitadora profesional, puedes incluso meterte a la página del Instituto Cultivo y pedir referencia de alguien en la zona en la que tú estás, para que te atienda, o sea, hay diferentes formas en las que tú podrías obtener esta información, y si no es en este lugar, puede ser en otro, nada más, la única sugerencia es que seas muy cuidadoso, y antes de que te entregues completo a la práctica, estudias un poco el ambiente, cómo es, para que tú puedas tener esa confianza plena de que estás en el lugar correcto y haciendo la práctica correcta. Perfecto, pues muchísimas gracias, Charo.